Hoy tenemos a Mario Garci y Hernán Drago para el duelo de cuarentena. ¡Bienvenidos amigos! ¿Cómo están? A ver si los tengo ahí ya conectados. Queridos chicos, ¿cómo andan? ¡Ay! ¡Hola! 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 ¿Cómo andan? No puedo creer. Un rubio, un morocho. La facha de los dos. ¡Ay, el calor que nos está subiendo! ¿Cómo andas Hernán, querido? Bien, bien. La verdad que muy bien. Divirtiéndome con las ocurrencias de Juli y del helado repentino y la gente que se casa, los emprendedores y todo. Me parece muy buena onda, muy divertido. Y la verdad que bien, digamos. Dentro de las posibilidades, vamos a ponerle onda, ando bien. Bien, bien. Y del otro lado, vemos como dos cosas muy distintas, ¿no? La madera y la planta, atrás de Mario Bersi. ¿Cómo andas, Mario? Hola, Nico. Hola, chicas. Hola, Renancito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Mario. ¿Qué tal? Sí, ustedes son amigos. ¿Ustedes son amigos? Acá andamos, sí. Somos amigos. Somos amigos. Nos conocemos hace... Yo diría, no sé, Hernán, 20 años, ¿cuál es? Y yo los veo ahora con Guido. A la noche los veo con Guido que cantan, hacen todo. No, no, la rompen toda. Acá se van a enfrentar entre ustedes dos, ¿sabían? Ah, mirá que... ¿Por qué nos querés hacer pelear? Mirá que tenemos buena onda, ¿eh? No, 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 no. Pasa que se van a enfrentar... Mirá, mirá, después... Sí. Después nos dicen como, viste, las dos que se pelean, ¿viste? La rumi y la morocha. Claro. Ya saben a quién me refiero. No, no, pero no quiero ni saber tampoco. Vamos a seguir. No, yo lo que les quiero proponer es algo nuevo que me parece que estaría buenísimo en pasar a incorporarlo. Uy, qué miedo. Es que para mí la parte de arriba se la tendría que cambiar en cámara porque... Es como la... Es la nueva reglamentación. Sí, es que hoy no es solo deluxe la competencia. Hay una deluxe. Qué lástima. Hay uno deluxe. Hay uno deluxe que sí lo van a tener. Bueno, pará, no, tampoco. Bueno, chicos, los tenemos ahí. Bueno, son nuestros invitados. No, no, no. Esto es así. Le vamos a tirar tópicos y entre los dos van a competir. La gente va a votar metiéndose al 9.com.ar o con el código QR. Y el que saque mayor porcentaje de lo que vota la gente subjetivamente, porque acá nadie lo hace mejor que el otro, sino que la gente elige, vamos a ver quién gana al mejor de cinco. Bien. ¿Estamos? Lo primero que le vamos a plantear, esto tiene que venir con historia. Que traigan a cámara, en un minuto, mirá cómo se preparó ya Mario, la ropa de interior con más historia que tengan. Mirá, mirá, ropa interior con más historia que tengan. ¿Un minuto? Un minuto, ya. A partir de ahí. Lo tienen que ir a buscar, lo tienen que ir a buscar. No se lo tienen que poner, obviamente, ir a buscar. Sí, que se lo pongan todos, chicos. Si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿tienen idea de cuál es la ropa interior con más historia? No, yo tengo mucha variedad, entonces ninguna tiene demasiada historia. Es como que va. Ok. ¿Vos, Flor, tenés? No, yo sí, tengo un variadito, chicos. Tengo un poco de todo. ¿Tenés algo que te ponés un día de caba la onda que esta va para algo importante? Eh, puede ser, puede ser. Tengo, tengo como, ahí, vas emocionando. Yo sí, yo tengo... Contanos, contanos, contanos de tiempo, hay tiempo. De qué color. No, yo soy todo... No, no, yo uso boxer. ¿Por qué me estoy... De repente me están premiándome. Lo migas todo. Negro, blanco y gris. De qué color es el de suerte. Negro, blanco y gris. Va por ahí negro. No, pero hay uno de suerte. Negro, negro, negro. Negro, negro. Igual el negro como ropa interior va bien. Contrasta. A mí me gustaba ser blanco porque como que denota más, ¿no? Ah, bueno, perfecto, bien. Excelente. Mario ya apareció y Erna también, justo, justo. A ver. A ver. Hernán Drago. Qué manera de correr, viejo. Hernán Drago, la ropa interior con más historia. Queremos verla y que nos cuente por qué es la que más historia tiene. A ver. Bueno, verá. La que yo fui a buscar no la encontré porque la tengo en el sur. Vos sabés que yo paso mucho tiempo del año en Bariloche y la tengo allá, la que fui a buscar. Traje una que si se la tengo que dar por ganar a Marito, bien, en buena ley, porque no tiene mucha historia en tiempo. Vota la gente igual acá, ¿eh? Ya está votando el 9.com.ar o código QR. Enfocás la pantalla con la cámara de fotos, no tocas nada y te aparece el enlace. Vota la gente subjetivamente acá. Bueno, la historia que te puedo linkear de esto no es porque la tiene físicamente o históricamente la prenda en sí, pero sí te la puedo linkear. Esta es una de mis prendas preferidas también, si querés para que veas que no es chivo, lo damos vuelta. Es porque, a ver, Mario, igual que yo, trabajamos de modelo y me pega por este lado. Esta es una campaña que yo hice hace muy poco tiempo, que todavía tengo vigente, pero me lleva a mis años de cuando yo era gordito. En aquellos años sigo, ¿cómo puede ser que 30 años después, y ahí está la historia, a mí me paguen por hacer campaña de calzoncillos cuando la gente me burlaba por ahí? Excelente, excelente. Me pega un poco por ahí, digamos. Cuando yo fui y me paro frente a cámara, todavía me acuerdo con mucho orgullo de aquel Hernán Drago. Y la historia me lleva a eso, digo, ¿qué ha pasado acá en el medio que de repente una empresa como esta u otra confía en mí para que se haga esto si yo no pintaba para hacer esto? Qué lindo lo que decís, porque yo conozco tu historia y la has contado varias veces, pero personalmente me la has contado también. Claro, vos de chico has sufrido hasta bullying por sobrepeso, por lo que sea, y hoy cada vez que te paras adelante de una cámara a hacer una campaña de ropa interior, se te viene eso a la cabeza, como no sé, ¿en qué sentimiento se transforma cuando lo estás haciendo? No, mira, la verdad que varió mucho a lo largo del tiempo. Hoy, de orgullo, de enseñanza y mucha cosa linda, pero no me olvido tampoco de ese gordito porque me enseñó todo a mí en realidad. Me enseñó sobre todo lo que es el respeto, es ir por los sueños, es no bajar los brazos. Y yo entiendo que por ahí mi historia ahí es como una frutillita a la torta porque yo pasé de ser burlado de gordito, hoy con 45 años a hacer campaña de calzoncillos. Y te hablo 45, pero en el medio he viajado por muchos países del mundo haciendo campaña de calzoncillos y cada vez que me ponía yo una prenda distinta de ropa interior, me pasaba lo mismo. Es imposible no caer en la emoción de sentir una palmada atrás con humildad y con orgullo de decir, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Y por hoy te digo una campaña con un gordito de ropa interior a María, a María. Y está bien, se está haciendo también, creo. Sí, sí, creo que se está haciendo y está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Che, la tiene difícil Mario, porque Hernán encontró una buena historia. La tiene difícil Mario. Yo ya estoy medio al borde, te digo emocionada, yo que soy resentible, ya me compró. Sí, 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 sí. Y a ver Mario, la ropa interior con más historia tuya. Ahora yo iba a decir una boludez tremenda, en grado de historia de bullying, de superación, todo, me arruinaste, ¿verdad con eso? No, mirá, yo tengo este, un calzoncillito largo, ¿viste? Nada que ver, pensaba que iba a perderse con un estilo. Ese me lo compró mi mamá cuando me fui de viaje regresado. Este es largo, ¿viste? Larguito. Sí, ¿y por qué tiene historia? Larguito es una marca colombiana, una marca que fui a hacer a Colombia y es la que más vieja, la prenda más vieja que tengo porque debe tener por lo menos 15 años. Este, y la uso para todo, la uso para dormir, la uso cuando hace frío, para andar en bici, para andar en moto, es la que más guerra tiene y está intacta, no está rota. Y si querés te puedo mostrar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mario? Arran lo conozco y prácticamente, no digo amigos, pero a vos no, entonces me da cosa, pero acá me la voy a jugar. A ver, ¿juega para un encuentro carnal? ¿Es aprendo o no? Digo, porque yo no sé, yo parezco Julio Boca si me pongo eso, digo, no, no, para mí no da, no sé. Es complejo, es complejo, es complejo, el largo tiene que ser muy apretado. Con la facha tiene todo, se puede poner cualquier cosa. Yo te veo, para cualquiera de los dos, con el calzoncillo más viejo que tengan, largo, corto, como sea, les queda aquí. Bueno, no, no es tranquilo. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Soy sincera. Está bien, está bien. No, es la parte... Soy la voz de la gente que nos está mirando. Sí. Este, la parte de, ¿viste? La parte de abajo, está como gastadita, ¿viste? Este no garpa nada. Este, si me pongo este, voy a ir perfecto. Vamos a ver entonces qué garpa, no, qué garpa más para la gente que vota. El 9.com.ar, esto me hace acordar del verano cuando votaban los bailes, hoy se vota ropa interior. Escanea el código QR, ¿cerró la votación? Perfecto. El resultado de este primer duelo entre Mario Gersi, entre Hernán Drago, votó la gente en el 9.com.ar, es el siguiente. A ver. Hernán, y afanó, sí, 81 a 19. 81 por ciento a 19. Está bien, a ver, Chorion el primero, pero está bien la historia, la historia lo acompañaba. La historia le respalda. Atención con el segundo, atención con el segundo reto. Tienen que traer a cámara una foto retro, con historia, una foto, en este momento ya, ya, vamos, ahí vamos. A ver, una foto retro. Una foto retro, ¿vos cuál pondrías? ¿Sabés cuál es mi problema? Pasas de mis fotos retro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tiene? No, no, está bien, no, yo agarraría una de viaje egresado, ¿viste que éramos 200? Sí. ¿No sabés quién sos? Ay, ese que es de madera grueso, que no sabés dónde meterlo después. Carísimo, carísimo. No lo compren más, está en pedo, después no lo colgás, queda feo, es fulero. Muy contentas las agencias de viaje egresado, ¿eh? Que estaban por entrar a este programa. Muchas gracias. Claro, todos los oficiantes, un beso enorme. Muy contentos en este momento. No, bueno, sobre gustos, chicos, este es un poco especial. Igual es verdad. Excelente. A ver, encima el bomba laburaba ahí. Sí, claro. A ver la foto que consiguió, vamos a hacer el revés esta vez, Mario, a ver Mario la foto. Déjeme empezar, y aquí voy a agarrar un puntito porque voy a compartir, mirá, tengo una fotito. Sí. No sé si la ven, a ver, mirá, ¿quiénes son estos dos? A ver. No, ahí, ahí, ahí. ¿Quién es? Esa rara. ¿Quieres saber? Esa rara. Ay, están juntos, es como... Uy, mirá, mirá, mirá. Parece a Brad Pitt igual ahí. ¿Sí? Che, y vos parecés, vos parecés DiCaprio. Mario, tremendo. ¿Y de qué es eso? ¿Te acordás de eso? ¿No dirás eso? Sí, me acuerdo perfecto. No, no, no. Ahora que la veo, me acuerdo perfecto como si hubiesen pasado 15 años. Por lo menos. La verdad que sí. Me emociona, Marito, me emociona que tengas eso y te lo agradezco que la hayas seleccionado como foto retro. Y esto avala lo que decíamos recién, pasamos muchos viajes, muchas anécdotas, nos hemos conocido como dos pibes jóvenes, hemos sido padres los dos en el medio, hemos pasado, por supuesto, que ni más ni menos que la vida, momentos mejores, momentos peores, pero siempre mantuvimos esta relación de buena onda y colegas que somos, así que me emociona ver hoy en el 2020 esa foto, Mario, te lo agradezco. Bien, bien.